Es la oportunidad de que nosotros como campesinos nos empoderemos de que el gobierno nos dé la opción de plasmar las necesidades y oportunidades que tenemos en cada uno de nuestro territorio para que se haga lo que nosotros necesitamos, más no lo que viene de la gente, digamos, el gobierno a imponer, como se decía anteriormente. He priorizado que las mujeres se capaciten, que las mujeres se empoderen de las cosas y comiencen a salir adelante y a crear beneficios propios hechos. Nosotros nos reunimos con las comunidades y aquí hicimos un evento para ponernos todos de acuerdo en la comunidad para que ellos digan que sí, que la primera necesidad era este boli deportivo. Nosotros mismos manejamos los recursos y realmente pues hemos tenido buen éxito porque pues primero que todo que nos rindió. Háganme en casa y verás, sáquenla para atrás. Hacia atrás de él y verás que sale. La función principal que siempre hemos querido nosotros es el desarrollo vial, porque usted sabe que por la vía, como hicimos, por ahí entra todo. Esta es la parte que permite que el agua pueda fluir o pasar de este lado al otro y no tener la problemática que se puede tener de este lado, porque son las inundaciones, que puede matar el ganado, ahogar los cultivos y muchos procesos que se dan después de que hay una inundación. Veo muy bien la reunión, el territorio y la intención que hay de parte de todos como por lograr algo bueno por el territorio. Gracias a Dios ahora ya pues con eso de que ya no hay violencia, pues uno ya vive más tranquilo y más, ya es más, más bueno vivir por acá. Gracias a Dios.